Hola, reciban un saludo cordial, me es grato saludarte. Hoy te voy a contar un poco sobre el concepto prosumir versus consumo regular. Este concepto del marketing es sumamente interesante y además muy amplio. Mas hoy lo voy a enfocar a el consumo cotidiano, ese consumo que usted, yo y gran parte de todos los mortales del mundo hacemos día a día, semana a semana, mes tras mes, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Defino qué es prosumir. Se define como el acto o acción de adquirir productos, bienes o servicios de alta calidad y ser recompensado económicamente por ello. Parte de lo que te voy a contar en esta ocasión está contenido en el libro Prosumer Power, escrito por el Dr. Bill Quain. Te lo recomiendo, vale la pena leerlo. El Dr. Quain es un reconocido profesional del marketing, catedrático de cuatro universidades importantes en los Estados Unidos, así como también conferencista de talla internacional, escritor de nueve libros en las áreas de negocios y superación personal. ¿Cómo funciona la distribución tradicional? Existe un fabricante, luego la distribución o intermediación que según el producto puede ser uno, dos, tres o más, y ésta termina con el retailer detallistas que pueden ser los supermercados o las tiendas minoristas del vecindario, por citar un ejemplo. Usted como cliente, en la distribución tradicional, está fuera de la ecuación del dinero. Más, usted es el que paga las consecuencias de los gastos repetitivos y los estilos de vida de todos los eslabones de la distribución intermediación, sumado a todo eso la publicidad, la cual, no es malo, ayuda a el incremento del precio de todo producto, bien o servicio. Afirman algunos expertos del marketing que el 30% promedio del precio de todo producto es costo de fabricación y el restante 70% es sobreprecio por distribución, intermediación y publicidad, y lo asume usted como cliente. En el concepto prosumir, existe un fabricante, también existe la distribución, más esta distribución tiene una connotación diferente. ¿Por qué? Porque aquí usted es parte de esa distribución. De tal modo, usted recibe un beneficio económico de ese 70% que ahora es repartido entre todos los prosumidores. O sea, en el concepto prosumir, usted sí es incluido en la ecuación del dinero. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer en el concepto prosumir, ya usted lo está haciendo y lo seguirá haciendo mientras viva. Más, lo está haciendo para beneficios económicos de otros. La idea es que usted lo aprenda a hacer para beneficio suyo. Prosumir es la fórmula más sencilla para crear riqueza al comprar. Prosumir es la tercera ola del comercio global. Algunos pronosticadores de tendencias afirman que será el modelo de negocio de más impacto del siglo XXI. Oígame bien, su casa ya es un negocio para alguien. Alguien capitaliza con todo lo que se consume en su hogar. Y me refiero a las cinco áreas básicas donde gastamos el 68% promedio de nuestros ingresos. Salud, belleza, cuidado personal, hogar y alimentos. Hoy, usted puede convertir sus gastos en un negocio rentable y sostenible en el tiempo. A eso llamamos consumo inteligente. Le felicito por darse la oportunidad de escucharme. Prosumir es un concepto hermoso. Es aquí donde se experimenta la verdadera economía compartida. Una relación de ganar-ganar entre el fabricante y el prosumidor final. Todas las compras en un futuro cercano serán calculadas. Es decir, usted comprará donde lo beneficien económicamente. ¡Hacia allá nos moveremos! ¿Usted ha pensado en esto? ¿Le han pagado antes por sus compras? ¿Su tienda favorita le ha pagado a usted por recomendarlos a ellos o a sus productos? ¿Alguna vez un almacén, tienda o supermercado le ha devuelto algo en efectivo por cada producto que usted les compra? ¿Alguna vez ha sido invitado a convertirse en socio de algún supermercado, tienda o almacén donde compra? Si las respuestas a las anteriores preguntas es no, entonces lo invito a participar de este genial concepto. Prosumir es la revolución de los consumidores. Prosumir es la nueva filosofía. Es el nuevo orden del comercio global. Los invito a ejercer el poder de la visión. La compañía que hoy le brinda la opción de prosumir es ya una empresa billonaria. Llamada a convertirse en el eje de distribución global para productos de consumo en pocos años. Un referente importante en la economía del mundo. ¿Por qué en un eje de distribución global? Muy sencillo. Esta empresa sí incluye al consumidor en la ecuación del dinero, convirtiéndolo en prosumidor. Al fabricante, la empresa le brinda un mercado seguro en todo el mundo donde ella establezca operaciones. Al prosumidor, ya como beneficiado en la ecuación del dinero, la empresa lo conecta con los mejores productos del mundo al precio más bajo posible a través de su plataforma interactiva. La empresa ya suma más de 10 millones de clientes activos, interconectados en 14 países y se estima que en los próximos 10 años seamos 70 millones y estará en 50 naciones. El hecho de que usted decida posicionarse hoy como prosumidor jugará un papel decisivo en el futuro de su vida y en el de su familia por los próximos años. Debo destacar que participar es 100% sin costo, no tiene pago de membresía, no tiene consumo obligatorio, no requiere de compras forzadas al mes, no tiene pagos mensuales o anuales de ninguna índole, no tiene cuotas de renovación anual. Aquí comprar es voluntario, usted lo hace cuando necesite o desee, como lo ha venido haciendo y hará siempre por el resto de su vida. Cero presiones, un concepto en plena armonía con la naturaleza humana. No lo olvide, las tendencias son efectos económicos que suceden con o sin su aprobación. Con un ingrediente bien particular, o nos sumamos a esas tendencias y las aprovechamos, o nos pasan por encima. Y como dijera un buen amigo recientemente, no hay peor tragedia para un ser humano que el no ser consciente de las tendencias que están sucediendo frente a él y no darse cuenta. Enhorabuena, me sobra el gusto de darle la bienvenida a la corporación que escribirá el capítulo 2 del Mercadeo Global Interactivo. Al tiempo, invitarle a que tome acción hoy mismo de este gran concepto, el cual es tendencia hoy en la nueva economía. No tienes nada en absoluto que perder y sí mucho que ganar, te lo garantizo. ¡Gracias! ¡Gracias!